Bueno, fiscal, por favor, ¿podría darnos más detalles? ¿Qué es lo que se tiene hasta ahora? ¿Cómo está la situación? Prácticamente tenemos un caso cerrado. Tienen un caso cerrado. Estamos hablando de la brutal golpiza, estas imágenes de este hombre que agredió a una mujer, imágenes que aparecían en un circuito cerrado. Y esto le comento más a la audiencia para que ubique un poco de qué estamos hablando. Doctora, coméntenos qué es lo que pudieron recabar hasta ahora y por qué dice tenemos un caso cerrado. Prácticamente tenemos un caso cerrado. Tenemos casi todos los elementos preliminarmente. Incluso tenemos asesivo presencial. Y más detalle es que me gustaría trabajar en el recurso de esta mañana para poder tener más ya pasando el mediodía. Yo tengo un tiempo también contado. Independientemente puedo pedir prórroga, pero estaría presentar ya esto antes de las 12. Y entonces, sí, a más de la afirmación que ya se viralizó, tenemos también un testigo presencial que estaría declarando en el registro de esta mañana. ¿A qué hora aproximadamente habría ocurrido este hecho? Bueno, a las 5 de la mañana, no tengo detalles más, detalles menos. Acá recepcionaron gente de esta entrada a las 9 de la mañana, la denuncia, entre que nos comunicaron y demás. Bueno, escribimos conocimientos ya por las llamadas de los familiares de la víctima, hasta que llevó materialmente la denuncia. Y entonces ahí escribimos también ya pedir la orden de captura, que se libró todo el tema. Este hombre tenía antecedentes, tenía una otra orden de captura ya por violencia familiar, entendemos. Sí, ahora también estoy viendo que tenía una, o sea, por este caso, sí tenía ya hace como un mes, la víctima la había denunciado por violencia. La misma mujer violentada a la que vemos en imágenes. La misma mujer y tiene, creo que propio hermano de él, le hizo también una denuncia por tentativa de homicidio, eso ya no sé en qué tiempo te voy a mentir, pero aparece una denuncia en la ciudad de Limpio ya por un familiar, él, pero antes de tentativa de homicidio. ¿Familiar del hombre? Familiar del hombre. Ah, ya, ya. ¿Por qué lo habían denunciado, doctora? Tentativa de homicidio. O sea, hablamos una persona con rasgos, sin, no, no creo que a ella todavía, que se le haya hecho ningún examen ni nada, porque como te dije, del otro, eso que ella se había denunciado en la ciudad de Limpio hace un mes, todavía no, había la orden de captura, pero hasta hoy, o sea, hasta noche que la prendieron, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, te digo, estamos trabajando ahora justamente con el tipo que sería ya, este, tentativa de feminicidio con la ley 5777 barra 16, artículo 50. Y también la violencia familiar. Viene entrando ya, o sea, sería tentativa de homicidio con este caso tratándose, ¿verdad? O sea, de la expareja y la mujer, entra, porque él ya se está yendo y vuelve, o sea, viene con ensañamiento bien, o sea, de la hepatía, o sea, eso lo que usted puede ver también. Vamos a ver también nuestro testigo presencial, cómo nos va relatando, creo que, bueno, y eso es lo que hasta el momento estamos trabajando sobre eso. Doctora, quiero hacerle una consulta con respecto a esto que mencionaba, la denuncia de tentativa de homicidio. ¿De qué año es la denuncia? No te puedo precisar, por lo sé que eso es porque están aguardando también la gente de la fiscalía del inicio, están esperando que termine acá el su declaración, porque ahora mismo está acá. Entonces, de ahí tiene que pasar ahí a Luque, están esperando por estos dos hechos. Pero es una denuncia reciente, no se tiene información, por lo menos. Yo creo que ella, del año final y del año pasado, que el hermano le denuncia por tentativa de homicidio. Pero hay reincidencia en este hecho, o sea, lo mismo, en el caso de mi hija, ella ya la había denunciado hace un mes en Luque, con lo que respecta a ese hecho que tiene que ver con violencia familiar. ¿Y ese caso de la denuncia de su hermano, el hermano del hombre, tentativa de homicidio? ¿En qué circunstancias, doctora? No, desconozco. Solo sé por qué me llaman para preguntarme cuándo terminaría acá para que pueda pasar él también a prestar ahí su atención por ese hecho. Solo conozco que tiene su denuncia ahí también por ese hecho y que fue el hermano o la víctima en este caso. Y con respecto a, sí, perdón, perdón, doctora, con respecto a, digamos, a este último hecho, ¿él habló, aunque sea informalmente, dio alguna explicación? No, 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 no. Ahora, yo no sé si están también hasta gente de la prensa, si él de repente va a alguna declaración extraoficial, pero formalmente con su defensa, que están acá, no se estuvo declarado. O sea, él solamente va a firmarse, va a tener, voy a trabajar por la explicación que ya te digo cómo va a preliminarme. Mucho que explicar, evidentemente, no hay porque las imágenes son clarísimas y se ve un testigo con más razón. Por eso te decía, está llegando a un caso cerrado.